Vemos que el domingo la ciudadanía se expresó de diferentes maneras, alguna no yendo a votar, una cantidad importante votando en blanco, y esos son dos temas que por supuesto nos alertan y nos preocupan, y nos parece que es importante entender las razones por las cuales algunos ciudadanos decidieron no votar y otros decidieron expresarse con el voto en blanco, porque seguramente allí hay insatisfacciones, hay falta de comunicación, hay una cantidad de razones que han hecho que por alguna razón esto que nosotros consideramos tan importante que es ir a votar y expresarse por quien quieren, que en el caso de las PASO del domingo era para elegir los candidatos de cada una de las fuerzas, pero digo aquellos que tanto los que votaron en blanco como los que no fueron a votar evidentemente han decidido expresarse de esa manera y necesitamos entender las razones por las cuales esto sucedió. Después tuvimos un resultado, tal vez como les decía, en una elección en la cual lo que se hace es elegir los candidatos que van a competir en octubre en las elecciones generales para ver quién va a regir los destinos de este país a partir del 10 de diciembre, y allí vimos un resultado de tres tercios, donde tres grupos muy importantes, millones de ciudadanos y de ciudadanas, se expresaron por diferentes opciones, vemos, entendemos, comprendemos, y vamos a seguir tratando de comprender porque las razones de un voto no empiezan ni terminan en el momento del voto, se construyen durante un tiempo y para entenderlas y comprenderlas cabalmente también hace falta un tiempo, pero hubo una cantidad importante de ciudadanos y de ciudadanas que decidieron expresar su bronca, su enojo, su frustración, sus críticas, su apreciación sobre cómo están pasando la mal ellos en su vida cotidiana, o cómo ven que está mal el rumbo del país.